¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Hoy navegamos en el mar, en el agua, porque el agua tiene mucho que ver con el hidrógeno, como bien sabéis. Y sí, vamos a hablar de hidrógeno. En este canal, vamos directamente al grano, intentamos siempre tener un pie puesto en el escepticismo y, podríamos decir, el método científico y, por otro lado, en el optimismo, escepticismo, optimismo, respecto a los avances tecnológicos y cómo estos avances científicos pueden acabar impactando y, en definitiva, mejorando nuestras vidas y haciendo avanzar a la humanidad. Pues eso, siempre con una ceja levantada, porque podríamos estar cada día sacando en este canal hallazgos científicos asombrosos que se consiguen en laboratorios, en unas condiciones y con unas técnicas muy apropiadas que, desgraciadamente, en muchos casos no tienen viabilidad, finalmente, en el mundo real. Y hablando del mundo real, el hidrógeno es el gran invitado que nunca llega. Podríamos decir, desde hace décadas y décadas estamos hablando que la siguiente va a ser la década del hidrógeno y yo siempre he sido muy escéptico respecto al desarrollo del hidrógeno como una fuente energética viable para determinados y diferentes usos. Y parece que estamos en un momento de efervescencia en el que, personalmente, me he vuelto optimista con el hidrógeno y así lo intento explicar por allá donde me preguntan porque estoy viendo y están habiendo unos avances tecnológicos impresionantes. Y es interesante como, por ejemplo, el coche eléctrico se inventó hace 140 años prácticamente, pero no ha sido hasta fechas actuales en las que ha habido unas tecnologías mínimamente, podríamos decir, avanzadas para poder construir un automóvil eléctrico que más o menos se puede comercializar en masa. Y con el hidrógeno pasa algo parecido. Son muchos, como sabéis, los problemas que tiene el hidrógeno para poder utilizarlo como una fuente de almacenamiento de energía masiva, pero también son muchos los avances técnicos y tecnológicos a medida que se va poniendo dinero e interés y se van desviando recursos técnicos y humanos para avanzar en la generación de un hidrógeno que sea sostenible desde un punto de vista medioambiental y también desde un punto de vista económico. Y ete aquí, aquí se juntan todos los ingredientes que con mucho dinero, empresas muy importantes detrás, y también con mucho cerebro, con mucho músculo en la materia gris, aparece una investigación en la revista Nature en la que un equipo pluridisciplinar de varios países, pero que tiene un papel muy importante en España y concretamente en Valencia, ha llegado a un hallazgo súper importante, súper interesante y prometedor al menos para una futura generación de hidrógeno no verde, sino dorado. Vamos a ver qué es esto. Bueno, el hidrógeno tiene varios problemas. Para empezar, es el elemento más abundante que hay en el universo, prácticamente inagotable, sería casi imposible imaginar cómo podríamos agotar el hidrógeno aquí en la Tierra, aunque visto lo visto, nada es imposible. Y el problema principal que hay es que, aunque sea tan abundante, es imposible encontrarlo en estado puro. Siempre nos encontramos el hidrógeno unido a algo. Con lo cual ya tenemos aquí una primera dificultad. No existen yacimientos de hidrógeno per se. Hay que encontrarlo siempre mezclado con algo. Y eso implica un desgaste energético, implica una generación de energía para romper esa unión de la molécula de hidrógeno con cualquier otra cosa que nos encontremos por el camino. En segundo lugar, lógicamente, la manipulación y almacenamiento del hidrógeno es igualmente un gran reto, porque es tan liviano y tan volátil que tenemos que almacenarlo a unas presiones tremendas. De hecho, en los automóviles de hidrógeno actuales se ha estandarizado una presión que va entre los 350 y los 700 bar, que es una barbaridad. Y eso, lógicamente, encarece mucho tanto las medidas de seguridad para poderlo transportar como las medidas de seguridad para poderlo almacenar. Pero ese es un problema que viene a continuación. El principal problema del hidrógeno, justamente, es cómo producir hidrógeno de una manera sostenible económicamente y también de una manera sostenible ecológicamente. Porque tal y como se genera el hidrógeno hoy en día, como muy bien habréis oído hablar, se emite mucho y además se desperdicia mucha energía, de tal manera que utilizar hidrógeno después de haberlo extraído, por ejemplo, del gas natural, que es la técnica más habitual que se usa hoy en día, hemos desperdiciado un montón de energía y vamos perdiendo mucha eficiencia por el camino. Aparte que vamos emitiendo también CO2 y otros gases contaminantes, algo de óxido de nitrógeno, cuando generamos el hidrógeno a partir del gas natural o de cualquier otro tipo de gas, como puede ser el metano, que, por cierto, es un gas muy interesante para esto y ahora os voy a explicar por qué. Bueno, pues ese hidrógeno al que llamamos hidrógeno gris es el hidrógeno que no queremos que sea el que pilote el futuro y es el que ha estado pilotando hasta ahora aquellas aplicaciones que se han creado industrialmente para poder utilizar el hidrógeno de forma pura. Frente a este hay otro hidrógeno, hay tres colores en el hidrógeno, que es el hidrógeno azul, que básicamente sigue los mismos procesos industriales, pero es un hidrógeno que en este caso sí que tiene en cuenta el tratamiento de los gases que resultan de procesar el gas natural normalmente para separarlo de las otras moléculas que presenta el gas. Entonces, en esos casos en los que hay un tratamiento del CO2 y de los distintos gases nocivos que pueden salir de estos procesos de extracción del hidrógeno, se denomina hidrógeno azul, que es un hidrógeno que está hoy en día mucho más estandarizado en el mundo de la industria y que sigue avanzando. Y frente a estos dos colores tradicionales, el tercero, y es el que nos gustaría llegar, es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es aquel que se fabrica, que se genera a partir de electricidad producida por energías renovables y a partir de un proceso que no genera residuos externos. O si genera residuos externos, que esos residuos se puedan capturar y tratar y revalorizar. Y eso, que llamamos hidrógeno verde, hoy en día representa solamente un 2% de todo el hidrógeno que se produce en el planeta Tierra. Y de ese 2%, solo un 0,1%, es el hidrógeno verde del que hablamos sin parar, es decir, el hidrógeno que se produce a través de la electricidad que nos llega de las energías renovables y del agua, de separar las moléculas de hidrógeno de las de oxígeno en el agua, un proceso que es muy costoso energéticamente y que por eso, y porque acaba de empezar, por decirlo de alguna manera, tiene unos volúmenes de producción a día de hoy prácticamente experimentales y muy modestos. Y te preguntarás, ¿y el otro 1,9% del hidrógeno verde, de dónde sale? Bueno, pues sale justamente de aquellos lugares en los que se hace un ciclo completo en el que no se permite realizar ningún tipo de emisión a la hora de producir el hidrógeno, es decir, se captura completamente el CO2 y otros gases contaminantes que eventualmente pudieran salir. Como digo, un 2% de hidrógeno verde hoy en día es una cifra muy baja que se supone que va a ir creciendo con el tiempo a medida que se vayan creando plantas que son capaces de generar hidrógeno a través de la electrólisis, a través del agua, que como digo es un proceso bastante costoso energéticamente y por eso se pone en duda también por la ineficiencia que tiene y por la necesidad igualmente de utilizar las energías renovables, que es algo interesante, igualmente para cuando no se puede asumir, no se puede utilizar la electricidad que están generando las renovables, por ejemplo un parque eólico por la noche. Bien, dicho todo esto, irrumpe en el mundo, irrumpe en el mercado una nueva tecnología que busca llegar a lo que sería la excelencia en la producción de hidrógeno que ya no es hidrógeno verde, sino que es el cuarto color, estamos hablando del hidrógeno dorado. Bueno, ya hay varias formas, varios proyectos a la hora de producir hidrógeno dorado o incluso derivados del hidrógeno mezclado con el carbono como un proyecto muy interesante también del que te voy a hablar a continuación. Pero el hidrógeno dorado sería aquel que no solamente no realiza emisiones al final del ciclo o si las hay que las reutiliza, en este caso emisiones de CO2 que sería un resultante del proceso del que te voy a hablar a continuación, sino que además se captura CO2 del ambiente y por lo tanto formando parte del proceso e internalizándolo en el proceso al final lo que tenemos es un resultante negativo, es decir, que al final del procesado se ha capturado CO2 de algún lugar de la atmósfera o de algún gas que se iba a emitir a la atmósfera y por lo tanto el saldo de emisiones es negativo porque una vez producido el hidrógeno no hemos emitido ni un gramo de este gas. Y esto es lo que busca esta tecnología u otras tecnologías como la, por ejemplo, la que nos presentaba Obrist en una planta de energías renovables en las que, ojo, la finalidad de la energía renovable no es verterla a la red sino generar hidrógeno directamente a partir del agua y de la captura del CO2 de la atmósfera. Esta planta está funcionando de una manera tal que todo ese CO2 que captura es superior a las emisiones de CO2 que se van a producir cuando luego se utilice ese combustible sintético que en este caso es metanol luego puesto en el mercado puesto, por ejemplo, en un automóvil. Todo el CO2, que sería muy poco porque tiene muchas moléculas de hidrógeno que emitiría un coche utilizando metanol sintético serían inferiores a toda la cantidad de CO2 que ha capturado esa planta. Una parte la utiliza para almacenarlo otra parte la utiliza directamente para poder generar ese combustible sintético. Y lo que propone la Universidad Politécnica de Valencia en un equipo de varios países y en el que están implicadas también algunas de las mayores petroleras del mundo es un sistema de generación de hidrógeno de la máxima eficiencia posible y que no emite ni un gramo de CO2 no solamente eso sino que limpia el ambiente por el CO2 que captura a través de sus propios procesos internos. ¿Y cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han desarrollado? La especialidad de la UPV entre otras cosas del ITQ que es un departamento en el que están mezclados científicos de la UPV y también del CSIC es un centro de investigación español es directamente desarrollar membranas con una química específica de base cerámica hay muchísima tecnología y conocimiento dentro de la UPV en lo que se refiere a procesados químicos para generar energía antiguamente del petróleo ahora están con el hidrógeno han desarrollado un proceso en el que acaban separando el hidrógeno de cualquier otra molécula del componente que estén utilizando porque se puede utilizar cualquiera ellos en su investigación hablan de metano o de amoníaco pero también se puede utilizar cualquier gas que tenga moléculas de hidrógeno bueno pues lo que hacen lógicamente primero de todo es separar el hidrógeno y en un segundo paso lo que hacen de nuevo es descomponer este hidrógeno hasta vehicular los protones a través de un electrolito cerámico sólido concretamente son 36 membranas 36 capas que son capaces de acabar generando un hidrógeno al final del proceso con un nivel de pureza máxima y lo que es más importante y fundamental y lo que les ha valido ser publicados en Science además no solamente es la pureza del hidrógeno resultante sino la eficiencia del proceso estas membranas trabajan una temperatura de entre 400 y 800 grados hay una estabilidad total en el proceso térmico por el que se genera este hidrógeno puro y la eficiencia energética de este proceso según dicen es del 90% se trata de unas membranas como digo cerámicas que funcionan con electricidad y cualquier otro componente que tenga hidrógeno del que se va a separar del resto de los componentes que pueda tener un gas como puede ser por ejemplo el carbono con esto han creado un sistema que funciona de una manera mucho más eficiente energéticamente y de una manera además que produce un hidrógeno tremendamente limpio se trataría como digo de un círculo virtuoso en el que estamos produciendo hidrógeno dorado y en el que el almacenamiento resultante de la energía ha capturado además CO2 respecto al CO2 que teníamos disponible al inicio del proceso aquí hay mucho debate de qué manera podemos almacenar la energía con el hidrógeno la idea es que en el futuro este hidrógeno se pueda generar a partir de excedentes de energía renovable o también de otros muchos gases como por ejemplo el metano que se genera en granjas y también en la descomposición de vertederos o en cualquier lugar donde haya un producto químico o un procesado químico en el que acabe teniendo que procesarse este tipo de gas y con eso tendríamos una generación de un hidrógeno absolutamente verde que como digo generaría un círculo virtuoso en el que además estaríamos extrayendo CO2 de la atmósfera en lugar de emitirlo ¿el siguiente paso cuál es? bueno pues el siguiente paso es que Aranco en Arabia Saudí que es uno de los socios de este proyecto junto con Shell con ExxonMobil van a fabricar una planta piloto en la que van a aplicar esta tecnología esto no se queda solamente en un paper científico en un estudio sino que se va a hacer una planta piloto para probar esta tecnología que como digo es extremadamente prometedora y estaremos pendientes estaremos atentos a ver si finalmente esto del hidrógeno dorado es una realidad en los años venideros y en España podemos aprovechar la cantidad de renovables que tenemos o de aquellos excedentes de gases que seamos capaces de procesar con una tecnología más avanzada que el resto para generar hidrógeno de la máxima calidad y además un hidrógeno que cumpla con los estándares que se están pidiendo actualmente en la Unión Europea nada más queridos amigos espero que esta información os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor hasta luego ¡Gracias!